En una playa junto al mar Que invitabas a soñar Estando solos nos amamos Era una noche para amar En una playa junto al mar A ti te quise enamorar Y al mirarte me di cuenta Que te podía besar Las estrellas brillaban Y nos envidiaban al ver nuestro amor Y la luna asombrada nos iluminaba Con su resplandor En una playa junto al mar A ti te quise enamorar Estando solos nos amamos Era una noche para amar En una playa junto al mar Que invitabas a soñar Las estrellas brillaban Y nos envidiaban al ver nuestro amor Y la luna asombrada nos iluminaba Con su resplandor En una playa junto al mar Y a ti te quise enamorar Y a ti te quise enamorar Y a ti te quise enamorar La 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 la, en una playa junto al mar